Se trata de una propuesta que viene desarrollando el profesor Gabriel Escudero y que tiene una variante. Los talleres se dictan originalmente acá en el campus universitario. Este año, como una experiencia nueva, se ha desarrollado una de estas jornadas del taller en la vecinal Aligüen. Y como continuidad de esa experiencia, a partir de hoy y por cinco jueves, se va a estar concretando este taller de máscaras carnavaleras que está orientado a organizaciones sociales y organizaciones vecinales, fundamentalmente a aquellas organizaciones que trabajan para el carnaval y que desarrollan toda una propuesta para lo que implica el carnaval para la ciudad de Río Cuarto, para la región, y lo que implica el carnaval como hecho cultural. Entonces la propuesta en concreto es compartir algunas técnicas que tienen que ver con modos de apropiación de estéticas, de técnicas, de elementos que tienen que ver con un trabajo que viene haciendo el profesor Escudero desde hace muchos años en esto del reconocimiento y también lo que implica el desarrollo de la construcción de máscaras. Esa va a ser la línea básica por la cual se va a abordar una propuesta concreta que tiene que ver con las artes visuales y que está abierta a todos los integrantes de organizaciones culturales, organizaciones barriales, vecinales, organizaciones comunitarias que estén interesados en la temática. Por supuesto, desde todos los talleres del Departamento de Arte son talleres abiertos y gratuitos. La especificidad que tiene esta propuesta en concreto es que se va a desarrollar en el centro cultural que funciona al lado del Teatro Municipal, la tintorería japonés. ¡Gracias!